Verdad, son niños y uno dice incluso, tiene la piel como un niño. Cuando alguien tiene, está en sus ventes, todavía uno dice, gracias, tiene la piel como la de un niño. Sin embargo, por más cremas que te eches. Oiga, aunque usted se gasten todo el cheque de Mary Kay, o se lo gasten como ley, o se lo gasten con quién? ¿Con quién? Con Clinic. ¿Con Clinic? ¿Con Clinic? Usted se puede gastar el cheque entero. Hay un momento en el cual ayuda, pero no solución. Realmente hay marcas en nuestro cuerpo que dicen que estamos envejeciendo, ¿verdad? Hay marcas que son señal al mundo de que somos personas que han vivido muchos años. Y es increíble ver como hay un momento en la vida en el que nosotros queremos que nos respeten, ¿cierto? Cuando alguien es joven quiere que se les respete y que se les vea como un adulto, pero todavía quiere lucir como joven. Porque ya cuando empieza a lucir como adulto, entonces se revela a cómo luce y empieza a tratar de lucir como joven. Hay un momento en el cual si a ti te dicen, oye, parece que tienes 18 años, el muchacho de 15 se siente orgulloso, wow, ya me ven adulto. Pero si usted tiene 35 le dice, ¿cuánto tienes? Como 42, 43, ay, pero, 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 pero mira, pero, estoy seguro que la raíz de amargura no sale de ahí ni con ayuno y oración. Esa herida es peor que cualquier otra que le digan a alguien que aparenta tener 7, 8 años más de lo que realmente tiene. ¿Cuánto se ha dado un susto cuando alguien te dice, yo tengo 33 años? Y uno hace así, ¿se ha dado un susto? Yo me veo uno cada rato y me confundo también con mucha gente cada rato. ¿Cuántos han cometido una imprudencia por ahí y le dicen a alguien, ay, qué linda es tu nieta? Y dicen, no, es mi hija. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo pensar que era su nieta y no su hija? Si yo no sabía su edad, pero, pero lleva marcas en su cuerpo que son señal de cuánto ha vivido. Y en algunos casos no han vivido tanto, pero han sufrido muchísimo. Y las marcas que llevamos en nuestro cuerpo hablan no solamente de la edad que tenemos, sino también de qué tipo de vida hemos vivido. Por tanto, yo quisiera hoy honrar a todos esos ancianos que llevan marcas en su cuerpo, que llevan canas en su cabeza, que llevan arrugas en su cara y en su piel, que caminan un poco encorvado y en días. Dios les bendiga mucho, Dios les dé la fortaleza y Dios les permita hacer señal al mundo de una vida bien vivida. Dios les permita hacer señal al mundo de marcas profundas que podemos tener en el corazón también. Generalmente entendemos que una persona anciana es una persona también experimentada, ¿cierto? ¿Qué es la experiencia? Preguntamos a un joven, que me diga un joven como Isaac, por ejemplo, Isaac está queriendo hablar ahora mismo. Por eso yo quisiera que Isaac me diga, Isaac, ¿qué es la experiencia? Isaac, ponte en pie, que todo el mundo te vea con ese seat pack que tú tienes, todo el mundo quiere verte. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es la experiencia? Algo que uno adquiere a través de los años. Muy bien, ahora quiero hablar con alguien que tenga muchos años, por ejemplo, Mérida, ¿qué es la experiencia, Mérida? Mérida viene hoy buscando novio, mira que linda se puso, mira. Mérida, acércate aquí, acércate aquí, porque hoy todos los ancianos pueden hablar por micrófono, pueden hacer todo lo que quieran. Hoy, por hoy, aprovecha hoy. La experiencia es... Yo creo que la experiencia es lo que uno ha vivido a través de los días, de los años, y... Lo que uno ha vivido a través de la vida y de los años, es algo que se adquiere con los años según aquí es hoy. Gracias, Mérida. ¿Alguien tiene otro concepto de experiencia? ¿Qué es experiencia? Vivencia vivida. Vivencia vivida a través de los años. ¿Otro concepto? ¿Tienen otro? ¿Tienen otro? ¿Tienen otro? La sabiduría que se alcanza, la experiencia, la sabiduría que se alcanza a través de las vivencias que hemos vivido todos los años. ¿A qué?